Muy buenas. En la confluencia de cuatro galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a CMOs, DPOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Hoy tenemos a Francisco Javier Sempere, que es letrado y delegado de Protección de Datos del Consejo General del Poder Judicial. Con anterioridad ha trabajado en la Agencia Española de Protección de Datos y en la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. Javier es ponente y formador, es premio de la APEP, o la Asociación Profesional Española de la Privacidad, a la Trayectoria Profesional. Es premio en ATIC, a la Investigación y premio de la Agencia Vasca de Protección de Datos. Con Javier vamos a hablar del histórico, no sólo del reglamento, sino lo que precedió al reglamento en términos de régimen sancionador. Las novedades de este mismo régimen sancionador y los problemas de su aplicación. Hablaremos de la excepción doméstica, hasta donde se estira, si se respeta, de multas recientes destacables, posible evolución de las sanciones en este ámbito e impacto de estas sobre la seguridad jurídica de empresas, pero también de particulares. Vamos a ello. Javier, gracias por venir. Muchas gracias. A ti por la invitación. Un placer. A ver, queremos hablar del régimen sancionador y una cosa que nunca hemos tocado son las novedades de este régimen sancionador desde que llegó el reglamento. ¿Quieres empezar por ahí? Sí, bueno, cuando se aparece publicado el reglamento general de protección de datos, porque hubo dos años hasta que empezó a ser aplicable, pues hubo mucho artículo sobre, usando el término novedades, del tipo el delegado de protección de datos, las evaluaciones de impacto de protección de datos, las notificaciones de la brecha de seguridad, pero todo eso ya existía. El delegado de protección de datos ya existía, no aparecía en la norma española nuestra LOPD del año 99, probablemente porque la traducción española de la directiva del 95, el delegado se tradujo como encargado de datos y se debió de confundir con encargado de tratamiento. Las evaluaciones de impacto de protección de datos, las autoridades de control habían trabajado bastante en este tipo de herramienta o las brechas de seguridad, ya teníamos la obligación en la ley general de telecomunicaciones respecto a las telecos. Y el régimen fraccionador, que desde mi punto de vista es donde realmente hay mayores cambios, que ahora comentaré algunos de ellos, se fue, digamos, todo el mundo a comentar lo más llamativo, que realmente sí era lo más llamativo, ¿no? Que era las multas, ¿no? Pasamos de la LOPD de una multa, la más alta, podía ser 600.000 euros, si no recuerdo mal, a 20 millones de euros o, ojo, 4% del volumen de facturación de la empresa. De hecho, hasta la fecha, la multa más alta que se ha impuesto con el Reglamento General de Protección de Datos, lo ha impuesto la Autoridad de Protección de Datos de Luxemburgo a Amazon y ha sido por 740 millones de euros. No es un procedimiento que se conozca mucho las razones porque no está publicada la resolución, porque está impugnada en los tribunales de Luxemburgo y lo único que se sabe es que está relacionada con publicidad compartamental, que se estaba realizando sin legitimación. La mayor novedad que introduce en el régimen sancionador el Reglamento General de Protección de Datos es que cambia la competencia. Es decir, aparece lo que se llaman las reclamaciones transfronterizas. Anteriormente teníamos una empresa operando en España, ofreciendo bienes y servicios, incluso vía web. Planteábamos una reclamación y lo tramitaba a la Agencia Española de Protección de Datos. Sin embargo, con el Reglamento General de Protección de Datos, esto cambia radicalmente. Se parten estas reclamaciones transfronterizas en que la autoridad de control competente será aquella, si nos encontramos con una empresa que tiene varios establecimientos, aquella donde esté el establecimiento principal. O si es una empresa que solo tiene un único establecimiento y ofrece bienes y servicios a varios países de la Unión Europea, única será donde radique ese único establecimiento. Para que nos hagamos una idea de qué ha ocurrido con esto, que la mayor parte, digamos, de grandes empresas, en España hay establecimientos principales de empresas, pero no muchas, pero las grandes empresas, por ejemplo, las grandes tecnológicas, su establecimiento principal lo tienen en Irlanda. ¿Qué supone esto? Que la autoridad de control competente para tramitar este tipo de procedimientos va a ser la autoridad irlandesa. Y con la novedad de que el resto de autoridades podrán participar en el procedimiento. Es decir, nos encontramos procedimientos en los que participan varias autoridades de control y que tienen que llegar a un acuerdo. Esto está siendo, además, bastante criticado porque en términos de eficiencia y eficacia hay bastante retraso en tramitar las reclamaciones. Y si entramos, además, en que en el caso irlandés está habiendo bastante conflicto entre la autoridad irlandesa y el resto de autoridades. Porque la autoridad irlandesa siempre tiende a poner multas con un valor en la cuantía menor. Os podéis imaginar las que ha habido recientemente con Facebook, Instagram, WhatsApp y el resto de autoridades de protección de datos no están de acuerdo. De hecho, cuando no están de acuerdo, tienen que ir al Comité Europeo de Protección de Datos, decidir el Comité Europeo de Protección de Datos y luego seguir la tramitación. ¿Qué razón se justificó la creación de estas reclamaciones transfronterizas? Que las empresas se relacionasen siempre con la misma autoridad de control. Porque anteriormente, como había criterios diferentes, lo sigue habiendo también en ocasiones, pues hay que imaginaros para una empresa con varios establecimientos. ¿Tiene alguna excepción? Me voy a referir a la más sencilla, porque al final todo esto es un pequeño galimatías. Hay alguna resolución que han participado hasta 42 autoridades de control, que a mí, entre comillas, si se me permite, pues me parece hasta bastante ridículo. Alguno pensará, bueno, pero si no hay tantos países en la Unión Europea, ¿cómo puede haber 42 autoridades de protección de datos? Pues porque las alemanas, las regionales, tienen competencia en los ficheros privados, como no ocurre aquí en España con las autonómicas. De tal manera que también participan las autoridades alemanas. No debemos pensar que estos procedimientos transfronterizos supone siempre que terminan una multa, ni mucho menos, porque tenemos que irnos, además, a cuál es la mentalidad después de cada autoridad de protección de datos, ¿vale? Y las normas procedimentales de cada país. Aquí, normalmente, el procedimiento cuando se admite a trámite una reclamación es acuerdo de inicio, propuesta de resolución y resolución, pero en otros países se opera de forma diferente. Por ejemplo, hay muchos países que lo que hacen es, digamos, tramitan un expediente y terminan señalando que se tiene que cumplir la norma o que dejen de tratarse los datos, pero sin necesidad de imponer una multa económica. Sobre esto hay que tener en cuenta también que hay muchas autoridades de control que antes del reglamento no estaban acostumbradas a tramitar procedimientos sancionadores porque incluso su normativa no lo permitía. Como digo, hay alguna excepción, la más sencilla es cuando estamos ante una empresa que tiene varios establecimientos y uno de esos establecimientos es el que determina los fines y medios del tratamiento, es decir, no es el establecimiento principal. Entonces, en ese caso, la autoridad de control competente no sería donde se encuentra el establecimiento principal porque no es el responsable, sino sería la autoridad de control donde se encuentra ese otro establecimiento. Para que tengamos un ejemplo al respecto. En el caso de Google, la autoridad de control Google está en Irlanda, pero si Google, la sucursal española, realizase una campaña de publicidad decidiendo los fines, los parámetros de esa publicidad, la competente sería la Agencia Española de Protección de Datos y no lo sería la autoridad irlandesa. Muy bien. Recientemente, además, con ocasión del Día Europeo de la Protección de Datos, el 28 de enero, la Comisión Europea ha anunciado que va a haber un reglamento de acompañamiento al propio reglamento general de protección de datos que va a intentar regular cuestiones procedimentales respecto a estas reclamaciones transfronterizas. Por ejemplo, si el denunciante participa o no en el procedimiento sancionador. En España, el denunciante no participa en el procedimiento sancionador, pero nos podemos encontrar otros países en los que sí participe. O, por ejemplo, el plazo para tramitar este tipo de procedimientos. En España, el plazo es el mismo que cuando no es una reclamación transfronteriza, nueve meses, pero en otro país nos podemos encontrar doce, dos años, etc. Esto sería la novedad principal que se introduce en el régimen sancionador, que es la modificación de la, digamos, de la competencia, la creación de estas reclamaciones transfronterizas, pero también hay otra novedad que choca en cierta forma con lo que es el sistema del ordenamiento jurídico español a efectos sancionadores. El ordenamiento jurídico español a efectos sancionadores es muy garantista con el denunciado, con esa persona que puede ser sancionada y recoge una serie de principios que vienen del ámbito penal, que se han trasladado al ámbito administrativo y que no solo nos lo encontramos aplicables en protección de datos, sino que también lo encontramos en cualquier otra materia. Obviamente está la presunción de inocencia, pero uno de los más característicos es la tipificación de infracciones. Si nos vamos a la LOPD del año 99, pues tenía unas conductas clasificadas como leves, graves y muy graves, en las que uno sabe, oye, si yo hago esto, no hago esto, estas son las conductas por las cuales me pueden sancionar. ¿Qué ocurre con el reglamento? Pues que hace una tipificación en sentido amplio. En el artículo 83, apartados 4, 5 y 6, lo que hace el reglamento es lo siguiente, cualquier infracción de una serie de artículos, por ejemplo, los principios, la legitimación o las transferencias internacionales, puede ser multado con 20 millones de euros o un 4%. Y el resto de artículos que están relacionados con la contability, la privacidad por diseño, por defecto, el delegado de protección de datos, las evaluaciones de impacto o la notificación de brechas, puede ser multado con 10 millones, hasta 10 millones de euros o un 2%. Y ahí está la tipificación de infracciones. Es decir, para saber cuáles son las conductas que pueden ser sancionables, nos tenemos que ir a cada artículo del Reglamento General de Protección de Datos y ver dónde puede haber una conducta sancionable porque establece una obligación en caso de incumplimiento y dónde no. Yo siempre doy el mismo ejemplo porque me parece, además, el más sencillo de verlo. Si nos vamos al artículo del delegado de protección de datos, nos encontramos, por ejemplo, una serie de supuestos obligatorios. El primer apartado, primer punto, hay tres supuestos. Si estamos en una de... Nuestra entidad es una de esas tres situaciones y no hemos nombrado un delegado de protección de datos, podrá ser sancionable. Pero hay otro apartado que dice que el delegado de protección de datos puede ser interno o externo. Es un apartado meramente enunciativo. Ahí no hay ningún tipo de incumplimiento. La LOPD española lo que ha recogido es una serie de conductas porque hay gente que se piensa que las conductas que recoge la LOPD es la tipificación de infracciones. No. Está efectos de prescripción. Puede ayudar para saber cuáles son las conductas sancionables, pero ya aviso, no están todas las conductas. Yo he estado haciendo, digamos, un cotejo y hay algunas que no aparecen. Y esto sería, digamos, las dos mayores novedades. Habría una tercera que también me gustaría señalar y es que nos estamos encontrando con lo siguiente. Si nos vamos a efectos, todo procedimiento sancionador pues tiene que estar regulado. Ya he comentado que está la parte del reglamento general de protección de datos. Hay otra parte, la ley orgánica de protección de datos y garantía de derechos digitales, sobre todo lo referente a la prescripción y también criterios para determinar la cuantía de las infracciones. Y sobre todo la LOPD lo que regula es el procedimiento de la agencia. Introduciendo algún tipo de novedad también como la posibilidad de remitir la reclamación al delegado de protección de datos si existiese, digamos, para que pueda hacer una labor mediadora y se pueda resolver esa reclamación sin necesidad de que tramite la agencia ningún tipo de procedimiento. Sin embargo, junto a esto nos estamos encontrando toda una, entre comillas, batería de directrices y recomendaciones publicadas por el Comité Europeo de Protección de Datos. Algunas se refieren al ámbito de las reclamaciones transfronterizas regulando más que nada las relaciones entre las propias autoridades de control, cómo llegar a ese acuerdo, qué ocurre si acuden al Comité Europeo de Protección de Datos, pero en otras creo que están llevando a cabo un desarrollo de lo que es el propio reglamento general de protección de datos y deberíamos pensar si realmente puede ir hasta ese punto. Comentaré dos de forma muy breve. Hay una que se ha regulado sobre la posibilidad de decisiones a resoluciones amistosas, hay autoridades de control, por ejemplo, la autoridad irlandesa que puede llegar a una resolución amistosa y ahí lo que recomienda, pero ya sabemos que las recomendaciones del Comité Europeo de Protección de Datos hay que tomarlas entre comillas, que solo se aplique cuando haya reclamaciones que versen sobre el ejercicio de derechos. Y luego, sin lugar a dudas, la que creo que modifica totalmente el Reglamento General de Protección de Datos y que probablemente tendría que estar o bien en el propio reglamento o en una norma que lo acompañe, se está tramitando actualmente y establece un sistema para cuantificar la redundancia, la cuantía de la multa a imponer. Es cierto que el Reglamento General hay una habilitación para que se establezcan unas directrices sobre los criterios de graduación de las multas que ya se hizo en su día por lo que era el antecesor del Comité Europeo de Protección de Datos, el grupo del artículo 29, pero aquí se está creando todo un sistema a lo largo de seis pasos creando incluso digamos una clasificación, separando los criterios de graduación de las infracciones, incluso creando una clasificación entre leves, graves, muy graves en relación incluso a aplicándose incluso tantos porcentuales que yo creo que va más allá de lo que permite la norma europea. Incluso ha habido algún despacho de abogados y no recuerdo mal que ha creado ya incluso algún como una tabla de Excel en la que uno puede un poco juguetear y ver incluso qué cuantía se le por un determinado hecho se le podría imponer. Parece que estamos llegando al extremo de esa fricción que parece que hemos visto entre la agencia no solo la francesa, entiendo que las que dominan el EDPB y que no estando ahora en el Comité Europeo de Protección de Datos Reino Unido los países más grandes tienen mucho peso y después de la última colleja por ponerlo así a Irlanda con las sanciones a Facebook a Meta a Instagram ¿tú crees que está pasando esto? Que estamos llegando a un punto en el que consideran que la única forma de conseguir evitar ese forum shopping por ponerlo así o que Irlanda siga jugando a acompañar las ventajas fiscales que ella aporta de una ventaja de un régimen sancionador más suave llevarles de la manita y imponer un régimen un corset a la forma en la que se establecen las sanciones para no tener que estar siempre detrás diciendo no, ponle más ¿crees que hay algo ahí de estilo esa cierta en la distancia se percibe ya mucha tensión entre las agencias? ¿tú ves algo así? A ver hasta donde yo sé por lo que he leído y por lo que ha aparecido en medios de comunicación ahora mismo sí hay tensión porque la autoridad irlandesa en uno de los últimos casos lo impugnó ante el ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la decisión del Comité Europeo de Protección de Datos que dijo que que no puede entrar el Tribunal de Justicia en la Unión Europea pero es que ha interpuesto tres recursos más ante el Tribunal de Justicia con los últimos con los últimos procedimientos podría ser aquí caben dos opciones podría ser que sea por el caso irlandés no lo vamos a saber porque no estamos ahí dentro pero también podría ser por otra circunstancia y es lo siguiente la multa puede alcanzar hasta 20 millones de euros entonces poner donde está 6 millones 5 millones de euros 8 millones de euros es muy complejo establecer la diferenciación en su día también las autoridades alemanas creo que intentaron también creo que sacaron una especie de calculadora al respecto porque claro lo que no hacen los criterios tenemos que tener en cuenta que partimos aquí en España la multa más alta antes del reglamento había sido 1.200.000 euros pero porque eran tres infracciones entonces no es lo mismo 600.000 que irnos a 20 millones o al caso que comenté anteriormente 740 millones de euros pero también tenemos que tener en cuenta una cosa y es que probable tendríamos que ir estudiando cada régimen sancionador que hay por Europa pero probablemente uno de los más garantistas sea el español yo he visto algunas resoluciones de otras autoridades de control y no hay tantos pasos como digo del acuerdo de inicio la propuesta se abre el expediente ¿y cómo buscan el fundamento en cada una de las sanciones españolas por minúscula que sea cómo ha estado argumentada para que todo quede claro también es cierto que a ver esto ya antes de empezar todos estos procedimientos contra bueno contra meta contra meta contra Facebook esto se sabía ya que iba a ocurrir porque en su día la autoridad irlandesa de protección de datos ya dijo que el control de las tecnológicas en una entrevista le debía corresponder a todas las autoridades de control y de hecho lo que lo que se ha planteado es que exista una autoridad de control europea que se dedique digamos a controlar lo que es las grandes tecnológicas y se eliminen este tipo de problemas porque va a seguir ocurriendo porque además los irlandeses normalmente tratan de que por lo que se está viendo hay casos de la multa que sea inferior o ha habido algún caso incluso que consideraban que que no había una una infracción pero eso sí comentaré a modo de anécdota que los en un documento que es bastante curioso de hace unos meses la autoridad irlandesa publicó un documento en su defensa digamos con una serie de datos estadísticos y entre ellos aparece que ellos son la autoridad de control que resuelven más reclamaciones transfronterizas ojo muchas van por la por la solución amistosa y que claro y que eran los que las multas más altas habían impuesto y las que tenían como digo la mayor tasa comparando incluso con otras autoridades claro la carga de trabajo que pueden tener ahí está todo el mundo ahí está todo el mundo está no solo las americanas está tiktok también claro también se han quejado de que no tienen tampoco el personal para hay un poco de todo ahí claro bueno javier que buena introducción a todo y a todos los cambios entonces te pregunto vamos a entrar en la harina de España y las sanciones españolas destacarías hay muchas sanciones de vez en cuando mencionamos el GDPR enforcement tracker la web la web esta en la que puedes ver todas las banderitas y donde las banderas españolas abruman y es cierto que no tenemos que en cuanto a importe no ha habido los récords que ha habido incluso no solo en Luxemburgo sino en Francia por supuesto en Irlanda pero con qué sanciones te quedarías habiendo tantísimas destacarías alguna por qué la destacarías cómo lo ves bueno antes de nada hay otra novedad que no para para que esto sea todavía más complejo aún hay otra novedad que es la siguiente y es las lo que yo llamo las reclamaciones extra tras fronterizas que supone que cuando como el reglamento tiene una vis expansiva lo que supone es que si hay una entidad que está ofreciendo bienes y servicios a europeos y no tiene su establecimiento en Europa se puede dirigir un procedimiento sancionador o sea tiene que cumplir el reglamento pero aquí la diferencia es que puede actuar cada autoridad de control es decir pongamos que una empresa de Estados Unidos ofrece bienes y servicios a España a Francia y Alemania y en cada una de estas tres autoridades reciben una reclamación pues cada una de ellas va a tramitar un procedimiento diferente aquí no tenemos esa unidad de la reclamación tras fronteriza y por ejemplo en el caso de Google del buscador que antes comenté la parte de Irlanda la parte de Google España española sucursal de publicidad el buscador se tramita contra el establecimiento que está en Estados Unidos porque es la que determina los fines y medios sobre sobre las reclamaciones bueno aparecen tantas con la bandera española en esa web tan popular porque España es el país que recibe más reclamaciones la última memoria de la agencia del año 2021 estaba en torno a 14.000 antes de entrar en ello tú crees que esta cultura popular que hay o esta forma en la que se propaga la posibilidad de denunciar hay conocimiento popular de la excepción doméstica en el reglamento ¿cómo ves los límites de la excepción doméstica tanto en cuanto a la aplicación de las sanciones como en la percepción social que hay a la hora de dirigirse a la agencia bueno a ver tenemos un alto número de reclamaciones 14.000 de las cuales pues hay algunas hay muchas veces se está acudiendo a la agencia a resolver cuestiones entre entre particulares lo que yo llamo bueno lo que el yo lo llamo a veces como el el duelo de el duelo de esgrima ¿no? con el sable allí un poco a abatirse ante la agencia normalmente suelen ser cuestiones de videovigilancia o que aquí aquí habría que diferenciar no es lo mismo la videovigilancia de un establecimiento que si un vecino me pone una cámara y está invadiendo digamos me está grabando cada vez que entro a a mi casa ¿no? está en la lo que yo llamo reclamaciones vendetta que a veces se ve o sea se ve en el yo siempre comento un caso que me pareció muy curioso de que se denuncia a a una peluquería un cliente porque había mandado publicidad con las direcciones de correo electrónico en abierto pero es que lo envía dos años después de que ocurriesen los hechos la infracción había prescrito pero se ve bueno aquí ha debido haber alguna pelea porque si no no acuden a la agencia y luego está el tema de las personas físicas que desde mi punto de vista el reglamento general recoge una excepción el criterio es que las excepciones se tienen que aplicar de forma muy restrictiva para cuestiones personales pero nos planteamos digamos hasta qué punto se tiene que aplicar la normativa de protección de datos a actividades que realizan las personas físicas pero actividades que pueden ir desde publicar nuestra red social en internet en el que es nuestra red social particular estamos contando el que quiera su vida está dentro de la excepción doméstica no está dentro de la excepción doméstica si está en abierto como hay una difusión indiscriminada no se aplicaría la excepción doméstica pero si está cerrado sí bueno si está cerrado sí depende de lo que se haya publicado ahí y luego también a veces creo que se olvida que existe se olvidan dos cuestiones primera nos podemos encontrar con ahora daré algún ejemplo con hechos que sean reprochables moralmente pero a lo mejor no son sancionables y en segundo lugar existe otra normativa está o sea está la vía jurisdiccional está la vía civil o está la vía penal yo me encontro alguna resolución que está en la vía penal ¿no? o que ha sido sancionada esa persona penalmente yo me pregunto si ya ha sido sancionado penalmente que tienes vas a tener durante un tiempo antecedentes penales que mayor castigo hay ese que ahora además tenga que ir con protección de datos algunos ejemplos son ejemplos entre llamativos y curiosos para diferenciar esto entonces yo siempre pongo tres ejemplos entonces el del fontanero es bueno pues es una una mujer que llama a una empresa a que vaya un fontanero se dan el móvil para contactarla ahora por whatsapp y cuando termina el servicio ya se ha marchado el fontanero le manda le manda un un whatsapp que además aparece la captura de pantalla en la resolución de la agencia entonces para dar formaciones es fantástico y pone algo así hola me has puesto muy cachondo me gustaría quedar contigo ¿no? soy el fontanero y se multa al fontanero con 2.000 euros esto eran casos que la normativa anterior podría haber algún caso relacionado con este tipo pero quien se multaba era a la empresa más que a la persona física ¿no? pero yo me planteo hombre es cierto que es reprochable no sé si llegaría esto a vía jurisdiccional pero digo es reprochable moralmente pero estoy aplicando que un apartado del reglamento general de protección de datos y es que no hay legitimación para usar ese móvil porque yo a este fontanero no le voy a pedir ni el análisis de riesgo ni las medidas de seguridad ni nada por el estilo ni se pide ¿no? estamos con una aplicación muy puntual de la normativa de protección de datos el segundo el segundo caso muy similar a este porque lo que hace es que es una persona que forma parte de una asociación y manda un correo electrónico se mete en el fichero de la asociación y manda un correo electrónico a los 270 miembros de la asociación indicándole que su mujer le ha sido infiel con un miembro de la junta directiva y si tramita el procedimiento contra él y luego ya el tercero que hay una diferencia que es el del contrato de sadomasoquismo es una persona que rompe con su pareja y dice que para recordarla pues crea una web sobre ella con un montón de fotografías que los oyentes se pueden imaginar un poco pero aquí yo creo que aquí si hay una ruptura de la excepción doméstica porque has creado una página web hay un montón de fotografías hay un tratamiento constante pero estos casos son muy curiosos pero el que se lleva probablemente la palma de todos es una venta entre particulares de un gato que debió de haber algún problema entre ellos y la el comprador denunció al vendedor porque no le había informado no había cumplido con el derecho a información y la agencia la sancionó y yo creo que esto no creo que la normativa de protección de datos esté para para este tipo de de cuestiones y si no bueno yo me planteo también es que en cualquier momento vamos a ser responsables de protección de datos a lo mejor se podrían clasificar pero la la duda siempre es la misma que ganamos no yo cuando hacemos alguna revisión de multas pasadas a través de varios países en este en este newsroom que hacemos de vez en cuando siempre me preguntan lo mismo en el canal inglés que es que ganamos que es socialmente como sociedad que gana la gente con estas sanciones cuál es la mejora cuál es el empuje que hacemos con la inversión que estamos haciendo en estas agencias estas autoridades supervisoras el problema desde mi punto de vista es que las autoridades a ver probablemente a todo no se pueda llegar y más con un entre la tecnología y el concepto que tenemos de protección de datos muy ampliado a todo no se puede llegar hoy en día entonces qué ocurre yo observo dos cosas primero no hay muchos casos relevantes o sea si recordamos nos vamos hace unos años cuando aparece he publicado el reglamento en dos de las cuestiones que se hizo mucho énfasis fue en la portabilidad y en las decisiones automatizadas de portabilidad ha habido una reclamación y de decisiones automatizadas que recuerde ninguna y yo no no puedo haber visto una política de privacidad en ninguna página web a decisiones automatizadas a lo mejor hay alguna por ahí perdida pero no recuerdo y es cierto que hay un enfoque en las tecnológicas pero no necesariamente tenemos que pensar que hoy en día pues hay pequeñas empresas con un montón de herramientas que hacen tratamientos a gran escala de protección de datos no quiere decir que estos tratamientos estén mal ni mucho menos pero como digo no hay mucho caso importante hay meses en que si nos vamos por ejemplo a las resoluciones de la agencia española a veces entre comillas dan ganas de llorar porque de las que se van publicando de cada 10 8 son de videovigilancia y dices es que la autoridad de control no puede estar para esto ya las últimas que me he encontrado en videovigilancia tradicionalmente hemos tenido mucha inventiva en los carteles fue mítico aquel de sonrial estamos grabando o algunos yo tengo alguno por ejemplo que cuando dice hay que poner el responsable por lo que me he encontrado es la firma de ese responsable pero también tenemos una inventiva en la colocación de las cámaras entonces las últimas resoluciones que me han llamado bastante la atención una estaba la cámara en una maceta y la otra en un árbol pero es cierto que no se permite seleccionar a las que son las que sean más más importantes otra cosa sería ver qué criterios qué es lo más importante y luego otra cosa que noto es que no hay mucha reclamación tecnológica por ejemplo si las hay del uso de biometría si las ha habido pero siempre enfocadas casi a lo mismo que es el control de asistencia el fichaje el control de presencia pero por ejemplo de drones solo ha habido una tenemos hasta una guía de drones y demás entonces veo que por ejemplo como si hubiese dos velocidades las autoridades de protección de datos el comité europeo de protección de datos están publicando un montón de documentos muy avanzados enfocados a cuestiones tecnológicas pero lo que reclama el ciudadano de a pie es otra es que te añadan al grupo de whatsapp que no te copien que no te meten normalmente al ciudadano una cuestión que si le suele preocupar bastante es cuando le incluyen un fichero de morosidad porque además le causa un perjuicio un perjuicio bastante alto porque no puede por ejemplo contratar una hipoteca en el caso por ejemplo que les hayan incluido de forma no adecuada sin cumplir los requisitos Muy bien Javier muy buen muy buen recorrido por todo ello ¿tienes esperanza esta es mi última pregunta ¿tienes esperanza en que esto evolucione algo más constructivo o crees que no que a lo mejor esta espiral nos lleva yo no sé cómo está evolucionando la agencia española en capacidades en equipo cómo está creciendo y por tanto cómo eso determina los incentivos internos ¿tú crees que esto va a evolucionar a ser más maduro y ayudarnos a todos a comprender mejor nuestros derechos y a las empresas a tratar mejor y a gestionar los riesgos con más claridad más seguridad jurídica o al contrario ¿crees que la espiral de sanciones nos lleva a que cada vez la gente se aproveche más de la agencia para resolver problemas como alternativa a la vía civil? Sí a ver bueno la agencia siempre lleva desde el reglamento pidiendo más personal han aumentado la plantilla pero por lo que parece por lo que se van pronunciando necesitan más 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 personal si se está viendo que hay un crecimiento de del número de de reclamaciones y yo la verdad no creo que esto vaya a cambiar yo soy muy crítico por el tema ahora mismo no puede ser que una autoridad de control esté muy a resolver cuestiones de videovigilancia a lo mejor tendríamos que plantear oye pues si con las fuerzas y cuerpos de seguridad que retiren las cámaras y hay mucha denuncia que viene por una actuación de las fuerzas o cuerpos de seguridad o por ejemplo los fuerzas y cuerpos de seguridad a veces van por ejemplo a un establecimiento o policía local por ejemplo le pide la licencia de apertura pero también le pide lo de la cámara y lo traslada a la a la agencia no creo que que vaya a cambiar aunque si es cierto que pero aplicándose a las reclamaciones transfronterizas el en el ámbito del comité europeo de protección de datos las autoridades de control ya han indicado que bueno han firmado un documento sobre para seleccionar casos estratégicos a las cuestiones más importantes yo siempre hay una serie de actuaciones que suelen hacer las bueno ha hecho la agencia española varias veces que yo bueno soy un firma defensor de ellas que son las las actuaciones preventivas ¿no? a determinados sectores pero en los que probablemente por falta de personal no se llega a la a la a la última parte es decir en este tipo como se ha hecho por ejemplo en digamos yo selecciono a hacer unas inspecciones preventivas a un determinado sector imaginemos hoteles unas directrices o recomendaciones claro y todos los demás aprendemos dejo pasar un tiempo y que es a la parte que ya no se va probablemente por falta de recursos decir bueno he sacado esas directrices ahora voy a ver cómo se están cumpliendo esas directrices tendríamos que hacer también una selección aleatoria claro muy bueno si es cierto si es cierto que muchas de estas reclamaciones se están resolviendo por la vía de traslado al delegado de protección de datos entonces no pensemos que hay 14.000 reclamaciones que se han abierto un procedimiento sancionador ni mucho menos y luego hay que ver que muchas de estas no se admiten o bien porque no versan sobre protección de datos o bien porque hay un abuso de derecho o también porque no se presenta la documentación correspondiente claro que hay mucho que no vemos Javier muchísimas gracias súper ilustrativo bueno a ti muchas gracias por todo hasta aquí hemos llegado hoy puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com y si te apetece puedes seguirnos en LinkedIn o en Twitter puedes enviarnos sugerencias para futuras entrevistas o temas y todo ello bienvenido gracias y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.